Hola amigos, buenos días. El gato es un animal tremendamente propenso a padecer enfermedades respiratorias y entre ellas la más común y frecuente, la que antecede a enfermedades más graves como luego vamos a ver, es el resfriado felino. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de darte una serie de remedios caseros para que lo antes posible empieces a tratar a tu gato en casa cuando notes que se empieza a resfriar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. ¿Qué signos o señales te van a hacer pensar que tu gato empieza a estar resfriado? Pues son muy sencillos, vas a ver que tu gato por ejemplo tiene una cierta dificultad para respirar normalmente, va a ser un gato que lagrimea mucho, que tiene secreción nasal, que está letárgico, que si le tomas la temperatura verás que tiene fiebre, que lo notarás que cuando maulla está como afónico porque tiene una irritación de garganta, puede tener tos e incluso estornudos. Es decir, son síntomas muy similares a lo que sería un resfriado normal en los humanos. Si no existe una complicación ya sea vírica o bacteriana, por lo general el resfriado va a curar por sí solo en unos 10 días. Pero de antemano no lo sabemos. Por eso te voy a contar ahora los remedios caseros e incluso al final del vídeo te voy a comentar también cómo puedes utilizar un antibiótico que tienes en casa, como la amoxicilina, que no es un remedio casero evidentemente, pero que al tenerlo en casa puede ayudarte a prevenir que ese resfriado evolucione a cosas mucho peores. Y los remedios caseros que vamos a hacer servir para el resfriado del gato son, ya lo vas a ver, muy similares a los que tomamos los humanos cuando también estamos resfriados. Por ejemplo, humedecerle la comida, si le das bolas de pienso, croquetas y demás, con caldo de pollo caliente, un poquito más caliente de lo habitual, que ese calor del caldo, pues quieras que no le va a suavizar la garganta. Es muy importante, pero muy importante, porque les alivia mucho que le pongas en una de sus patas delanteras una buena gota de miel. Esa miel, cuando se note que la patita la tiene sucia, aunque no tenga ganas de comer, porque se encuentra letárgico por el resfriado, al lamérsela una vez detrás de otra, esa miel pasa y se le suaviza mucho, se calman mucho, automáticamente dejarán de carraspear, de estar afónicos y de toser. Fundamental, muy importante, que el animal no se nos deshidrate. Una de las mejores maneras de que el resfriado pase lo antes posible es que el animal beba mucho líquido, igual que nosotros, porque quieras que no, esa producción de moco al animal lo va deshidratando poco a poco. Y el gato de por sí es un animal que ya bebe poco, con lo cual, si bebe poco y encima pues tiene una pérdida importante de líquido, se nos deshidratará. Aquí en este vídeo te explicaba cómo puedes hacerte un suero casero para gatos, porque es más, es muy efectivo y te evitas de ir a la farmacia a comprarte el clásico suero de farmacia que quieras que no, vale un dinero. Lógicamente, evita los lugares donde hayan corrientes de aire. El gato es tremendamente sensible a las corrientes de aire. Y como vas a notar también que puede tener los ojos medio cerrados y la nariz con bastante moco, esto hay que limpiarlo. La mejor manera de limpiarlo es siempre utilizar algún tipo de toallita húmeda o un suero fisiológico de farmacia o en su defecto, si no puedes ir a la farmacia, puedes hacerte una infusión de manzanilla, ojo, filtrándola muy bien, es decir, que solamente quede el agua hervida manchada de color amarillo, que digo yo, y esto, quieras que no, te ayudará sobre todo a nivel nasal y para el nivel lagrimal, a que ayudándote de una gasa, no de un algodón, vayas retirando los excesos de moco o de lágrima que se va secando en el ojo. Muy importante, puedes o bien comprarle un humidificador, que vale mucho dinero, esto no te lo recomiendo, o bien entrar con tu gato en el cuarto de baño cerrando todas las ventanas y puertas y abriendo el agua caliente, esto hará que haya mucho vapor de agua y este vapor de agua hará que el animal respire mucho mejor, que elimine mucho más moco. Y por último, si tienes en casa amoxicilina y ves que el gato en 3-4 días no empieza a mejorar claramente, aquí te explico cómo puedes utilizar la amoxicilina que seguro tienes en cualquier cajón, que la tenemos todos, para tu gato, para que no tengas que ir a comprar la amoxicilina, utilizándola como aquí te explico, te ayudará a que el animal pues evolucione a tener un cuadro de neumonía o un cuadro de resfriado mucho más grave. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.